Bueno, con ocasión, el 4 de septiembre, se hizo una firma constitucional de la Asociación Nacional de Entidades Modernistas en Benicásim. Esta asociación está presidida por el presidente del Grupo de Recreación Modernista de Alcoy, que se llama Guzmán Bernabéu, y Novelda ostenta la vicepresidencia por ser una asociación hermana, por tener raíces comunes dentro del modernismo. Para no dejarme ningún grupo sin nombrar, voy a empezar a nombrar a todos aquellos que firmaron y forman parte de ANEM. Como ya he dicho, la presidencia la ostenta el Grupo de Recreación Modernista de Alcoy, presidido por Guzmán Bernabéu Yacer. La Asociación Cultural Modernistas de Novelda ostenta la vicepresidencia, en este caso, por Yasmín Bernús Rodríguez, que es aquí la hablante, porque estoy en la presidencia de esta asociación. La Asociación Cultural de Recreación Histórica Yumi Color, del Nousens, que son de Terrassa. José Luis Moya López, también intervino en la firma. La Asociación de Molinos de Viento de Torre Pacheco, por Manuel Mateo Peñalver. Y Museo del Barón de Benifayó, por Marcos David Gracia Antolinos. Bodas de Isabel, de Teruel, a cargo de Raquel Elvira Esteban Martín. Asociación Cultural Modernista de Cartagena de Levante, por José Antonio Martínez Pérez. Y la Asociación Cultural Samarita, de David Ponsoda, FLA. Como vemos, son ocho asociaciones las que firman, pero detrás hay un gran trabajo. También participan otros ayuntamientos, como por ejemplo el de Comillas. Y la finalidad que tiene ANEM es hacer un hermanamiento entre todas las asociaciones modernistas en ámbito nacional para trabajar juntas. El objetivo es colaborar en diversos proyectos de recreación y, como he dicho, por ejemplo, en Alcoy se puede trabajar con Novelda, porque compartimos raíces del modernismo, etcétera, con Cartagena. Pero también queremos salir de este ámbito del Levante y trasladarlo a nivel nacional para hacer grandes proyectos de recreación. Y, por otro lado, también informar que justo esta tarde se va a fundar, como tal, la Asociación Cultural Modernistas de Novelda, donde vamos a tratar de recrear buena parte del siglo XIX, pero sobre todo nuestro foco se va a centrar en los años del modernismo. Quiere decir que van desde los años 1880, más o menos, hasta 1914, 1920, cuando ya con la Primera Guerra Mundial, esos años de prosperidad que se ven en el modernismo acaban, decaen por los actos bélicos que se producen en ese momento. Sin embargo, como ya he dicho, también vamos a tratar otros momentos del siglo XIX y nuestra intención también es llevar el nombre de Novelda a nivel nacional, incluso, si se puede, en un futuro posterior, llevarlo también a nivel internacional. Aunque nuestra ambición sea también llevar el nombre de Novelda a nivel nacional o internacional, tampoco nos podemos olvidar de aquí, de nuestro territorio. Y es por eso que también hemos llevado a cabo la firma con ANEM, vamos a trabajar con todas las asociaciones que hay alrededor de toda la costa levantina y del interior levantino. Y pondremos en valor las familias que llevaron a su gran auge y expresión el modernismo, tanto en Novelda como en todo el Levante. Y es por esto que tendremos familias que se dedican al azafrán, a diferentes comercios, también con el auge del ferrocarril, que va a ser muy importante. Y a través de aquí van a salir unos proyectos que, auguramos, van a ser muy, muy interesantes. Además, también tendemos la mano a cualquier persona que quiera participar. Y a partir de ahora, la Asociación Cultural Modernista de Novelda está abierta para todos vosotros. ¡Gracias!